El mexicano Dicen que él era el único al que escobarte mía Cumuló tanto dinero, más de lo que aquel tenía Rasco armado, herejido del cartel de Medellín Otro pilar del mal a tanta gente hizo sufrir Nacido en Pacho, él era un campesino muy humilde Con un afán por el dinero hizo cosas terribles Y las minas de Esmeralda se hizo lugar teniente En la sangrienta disputa por el control de este A mediados del 70 hizo una pequeña fortuna Al encontrar una gema legítima lo hizo sin duda Su primer cargamento de marihuana en la Guajira El negocio ante los ojos de gacha se abría Y entendió que con la merca podía hacer más dinero Inventó todo un montaje para llegar al extranjero Una cadena de producción industrial desde Colombia En pocos años se hizo el núcleo mundial en venta de coca Era capaz de la crueldad, más aterradora Cumulando más riquezas, millonarios Forbes sobra Encarnó como nadie la violencia en el narcotráfico Sin escrúpulos quería el control, sembraba el pánico Con el país lleno de coca fundó un ejército privado Se trajo armas desde afuera pa' sicario y mercenario Hacia el final de su carrera con varios frentes de guerra Vivo a escobar contra el Estado, Galán muere y más problemas Contra Cali, contra las FAC y la izquierda democrática Y otros esmeralderos que no quisieron doblegarse En una guerra violenta por los mercados de la coca Tanta gente y enemigos que estaban en su contra Diciembre del 89, un topo lo delató Gacha estaba acorralado tras una persecución Dicen que desde el helicóptero un artillero le dio Otros dicen que al verse atrapado se suicidó El que a hierro mata, a hierro muere El que está metido en esto sabe lo que le conviene Levántese la gente honesta que no se doblegaron Ante otro de los monstruos alias El Mexicano El que a hierro mata, a hierro muere El que está metido en esto sabe lo que le conviene Levántese la gente honesta que no se doblegaron Ante otro de los monstruos alias El Mexicano Hey yo, VR, VR, Armageddon, the number one, you know it. ¿Qué tal amigos? Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por ver el video. Quería recomendarles rápidamente que se suscriban a mi nuevo canal secundario, VR de Player One, donde voy a estar subiendo contenido completamente diferente al que tengo en este canal. Así que, si pueden, péguense una vueltita y suscríbanse. Por otro lado, quería invitarlos a que se peguen una vuelta también por mi perfil de Spotify, donde van a encontrar muchos de los mejores temas de este canal, ya sean como El Patrón del Mal, La Trilogía del Chapo, Alias JJ, La Trilogía de Narcos o El Señor de los Cielos. Péguense una vueltita, escuchen los temas ahí, que me van a ayudar bastante. También quería agradecer a Juan Manuel Vega que me dio la idea y los materiales para hacer este video. Nuevamente, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse, denle like y compártanlo. Un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!